Estamos aquí colaborando y aprovechando con el medio ambiente y dándole las gracias a toda la fundación que está presente en un lugar que lo teníamos nosotros fuera de Cayetano Gemocen es decir, eso pertenece a la ley pero es un buen ronso nuestro de Cayetano Gemocen Nosotros como Ministerio de Obras Públicas con una dirección aquí en la provincia estamos dando apoyo a lo que es este dragueo de río de la limpieza, de los desiertos sólidos tenemos que colaborar con el medio ambiente Nosotros tanto como ciudadanos y como Ministerio estamos comprometidos con que el medio ambiente se respete nosotros debemos llamar a la conciencia de los ciudadanos a que esto que está pasando aquí no es simplemente que llega por arte de magia sino que nosotros mismos estamos causando esto y nos va a hacer daño a futuro es decir, que aquí estamos como Ministerio de Obras Públicas apoyando esta causa